Hiseen popote tan gay La piña for real, corremos la city El palo costó forty k El Capucho de Negro con un flow a mini Y se quieren de comportarme OK Hace falta valor, Uds.t tienen tiras Y mi tribu conmigo every day Y con la forio me que me paso Si no es popote tan gay La piña for real, corremos la city El palo costó 40k El Capucho de Negro con un flow a mini Que quieren de comportarme OK Hace falta valor, Uds.t tienen tiri Mi tribu conmigo every day Y con la fory homie que me paso billy Manito habla claro como quieras hacerlo Ya que estoy ready más que no hondo el pelo A tu coro lo encontro en un party Le jackie popote y tú bien que moverlo Ellos no disparan, yo tiro primero Freno y se me cagan, al final son cuero Soto puso y lo enrolo en un fino Usmoquilo up, ready pa' prenderlo Antes de cantar primero soy rapero Y claro que estoy claro que lo hice en primero Pero también tienes que dala Yo le sirvo musa, pila de drilleros Con estos cojones le apague el tic-tac Y ahora con el drill hago lo que yo quiero No quieran desatar este demonio Tengo tres cabezas como Cerbero Bájale 10, camíname fino En el drill vengo siendo el pachino Ustedes me lo bebo en una copa de vino Tengo que montarme, estoy listo kirino Si no popote tan gay La piña for real, corremos la city El palo costó 40k En capucho de negro con un flow a miri Que quieren quitarme, ok Hace falta valor, ustedes tienen tiri Mi tribu conmigo every day Y con la fory homie que me paso billy Si no popote tan gay La piña for real, corremos la city El palo costó 40k En capucho de negro con un flow a miri Que quieren quitarme, ok Hace falta valor, ustedes tienen tiri Mi tribu conmigo every day Y con la fory homie que me paso billy Y yo para prosteando por no coger bala En allí solo cama dispara Ni tú ni tu gente corren a nina A mí me tiene para El jefe es tu manada Me están juchando y tiran la mala Suelta un tema y ya me tienen para En la frente cargo el punto 6 Me tiro a tu block y te borro la cara Nego, ninguno puede con nosotros No quiera correr antes de gatear Y mi chuqui te borra en el roto Así que piensa bien lo que tú vaya a quear Con la fory encima, eso por si me aloco Yo estoy ready por si hay que tirarme Para mencionando y yo no lo conoco Yo quiero ver si en verdad me va a aguantar Gang, gang, gang With smokey los apps Solo para, man niggas no cap Te chuga los perros y ya salen por ti Si te embalas te vamos a tirar Gang, gang, gang Man niggas like what? Estamos claros que no eres de nada Tú no vales un castro y front en RG Yo quiero ver si en verdad me va a aguantar Nego, papote tan gay La piña for real, corremos la city El palo costó 40k En capucho de negro con un flow a miri Que quieren quitarme, ok Hace falta valor, ustedes tienen tiri Mi tribu conmigo every day Y con la fory on me que me paso billy Si no es popote tan gay La piña for real, corremos la city El palo costó 40k En capucho de negro con un flow a miri Que quieren quitarme, ok Hace falta valor, ustedes tienen tiri Mi tribu conmigo every day Y con la fory on me que me paso billy Gang Choco, huh The fucking demon green, nigga Yo Alin produce Que lo que Jorge La para detrás de la cama Si no es popote tan gay, nigga Stop playing with me And then stop playing with us Bitch ass niggas